La Universidad Católica del Perú La Universidad Católica del Perú Esta noche nos va a hablar del contacto extraterrestre en la actualidad, los ovnis y la sincronización de los tiempos. Cuando quiera asisto. Gracias. Muchas gracias. 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 La aventura se inicia el sábado. Perdón. He formado parte de un grupo de contacto extraterrestre que a través de mensajes psicográficos de escritura automática que se han corroborado con avistamientos anuncios a previa cita que nos han permitido tener experiencias de los cinco tipos de contacto que suelen darse. Del primer tipo es cuando tú ves algo insólito, extraño, que desafía la ley, la física, conocida por nosotros, que no sabes qué es. Del segundo tipo estás en tu casa, en tu habitación, y de pronto sientes la energía imperiosa, compulsiva, acercarte a la ventana, subir al tejado, mirar por la puerta, y ves un objeto que interactúa con el testigo, que se mueve derecha, izquierda, arriba, abajo, dando la impresión que sabe que lo estás viendo y como que quiere que lo veas. Del tercer tipo estás yendo de pronto por la carretera y el auto deja funcionar, y de pronto ves el óvni que aterriza, o estás en el campo y se te acercan unas esferas que son como drones extraterrestres que se llaman caneplas, Foo Fighters, cámara de televisión controlada a distancia, o de pronto llegas a ver al tripulante, encuentro cercano al tercer tipo. Del cuarto tipo es cuando ellos te invitan a subir al interior de la nave. A veces te invitan, pero como la mente humana tiene mecanismo de bloqueo que hace que uno olvide experiencias traumáticas, después no te recuerdas ya que ellos te invitaron. A veces ni siquiera recuerdas que has tenido la experiencia del contacto. Lo único que tienes es missing time, tiempo perdido, o sea, horas de tu vida que no sabes qué pasó. Y del quinto tipo es cuando ellos te invitan a ir con ellos fuera de aquí. A lo largo de estos 45 años de contacto, no solo yo, sino muchas personas del grupo del que yo formo parte, hemos tenido las experiencias de estos cinco tipos. Y durante estos años, hasta en diez ocasiones, hemos convocado a periodistas a estos encuentros para que los periodistas sean testigos imparciales y objetivos de la realidad de estos contactos. Estas imágenes que voy a pasar ahorita, no tienen sonido, no hay problema, pero... Perdón, yo creo que pasemos estas que sí... Bueno, empecemos por esta otra. La décima vez que convocamos a la prensa fue en Teotihuacán, México, un lugar arqueológico delante de miles de turistas a plena luz del día. Fuimos 55 personas, los grupos de contacto nos pusimos en plan de meditación y habían periodistas de varios medios de comunicación, incluso el canal más importante de la televisión mexicana. Y aparecieron en el cielo seis objetos haciendo evoluciones en el aire. Lo interesante del video, que ustedes lo pueden encontrar en YouTube, se llama Impresionantes avistamientos OVNI en Teotihuacán, México. No es tanto la filmación de los objetos, porque hasta los periodistas se ponen nerviosos ahí y ponen el zoom y inmediatamente se les mueve mucho la mano. Pero lo impresionante realmente del video original, que es bastante largo, cómo va cambiando la actitud de los periodistas frente al fenómeno. Llegados en el lugar dicen, bueno, si esto paro, se ha invitado porque dicen que va a aparecer, quién sabe. Y al final del video dicen, es que esto fue increíble, fueron seis objetos haciendo evoluciones en el cielo. De diez y media de la mañana a cinco y media de la tarde. Ahora, aquí lo impresionante no es tanto el hecho de que sí existe el fenómeno OVNI, queda confirmado de que no estamos solos, que nos están visitándose en otros mundos, sino que sí es posible establecer un contacto, una comunicación con ellos y mantenerla después de tantos años. En el mes de octubre de este año, Dios mediante, la primera semana de octubre, vamos a hacer un encuentro, una salida, están invitados todos los que quieran participar, al Cabo de la Gata, en Almería. Es un lugar que se asemeja mucho al desierto de Chilca, donde expresó la experiencia del contacto, pues hace 45 años atrás. Ahora vamos a pasar este último video, y ya pasamos el powerpoint. Un avión C-26 Merlín de la Fuerza Aérea Mexicana, ocho altos mandos militares, controlando el paso de avenida del narcotráfico en el sur de México. y observan la aparición de 11 objetos, uno de ellos de tamaño de un edificio de 15 pisos. Lo raro es que traen la punta delante, un puntito adelante. A ver, a ver, ¿qué tenemos? Nada, señor. A ver, permítame, déjale, busco. ¿Y vosotros? Es un video oficial del gobierno mexicano. Más o menos lo tenían ustedes. Oye, usted, a ver, abusados, es como... Ahí van más, van más, siguen más atrás. Son 10, 11 objetos. Está cómodo, son muchos objetos. Afirmativo. Iván. ¿Qué va en realidad, eh? Ahí se van a ver bien. Iván a una velocidad, pero... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho en la pantalla. Síguenos, vamos a ver. ¿Están a la misma altura este detalle? Afirmativo. Un poquito. Andrés, arriba. Ocho, nueve, diez, once, contando todas las colas. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, once. O que no sabemos qué estamos viendo. Si no nos objeto nada más, los vinosos que vienen a la misma altura que nosotros. Que no tenemos que saber qué distancia. ¿Por qué nos vienen siguiendo? A las siete, a la misma altura. Un minutito. ¿Por qué era importante este documento de la Fuerza Aérea Mexicana? Esto ocurrió en marzo del año 2004. Porque después de un mes de una investigación exhaustiva, México entregó este video a los periodistas y se dio a conocer a nivel mundial. El contacto extraterrestre. Nuestro planeta es menos que un granito de arena en una inmensa playa. Y no es la única playa. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene cuatrocientos mil millones de estrellas. Son por lo menos cien mil millones de sistemas solares los que tiene nuestra galaxia. Porque la mayoría de los sistemas solares son binarios, trinarios, cuatrinarios. Tienen dos, tres, cuatro soles. Pocos son los sistemas solares como el nuestro de un solo sol. Con que hubiese un solo planeta con condiciones de vida en cada uno de esos sistemas solares, solamente la Vía Láctea, nuestra galaxia, habrían por lo menos cien mil millones de planetas habitados o habitables. Si eso lo multiplicamos por los cientos de miles de millones de galaxias que hay en el universo, imagínense ustedes las posibilidades de vida. Estas imágenes corresponden al desierto de Chilca, donde en 1974 Juan José Benítez fue enviado por la agencia EFE de aquí de España a cubrir la insólita noticia de un grupo de jóvenes adolescentes que en aquel entonces afirmamos tener contacto con los extraterrestres. El tema OVNI no pierde vigencia de ninguna manera. En 1989, cuando se producía ya pesada la insolución de la Unión Soviética, como parte de la política del glas, la política de transparencia informativa, la perestroika, la agencia TAS, la agencia oficial soviética, conocida más por ocultar información que por darla a conocer, informó de que en un parque público a 500 kilómetros al sur de Moscú había aterrizado una nave aparentemente extraterrestre. Del interior habían salido seres de hasta 3 metros de altura. Todos los niños, toda la gente que estaba en el parque, todo el mundo lo vio. Estos seres venían acompañando un pequeño robotito que dejó en el suelo un extraño cristal rojizo que después se analizó y no había nada similar aquí en la Tierra. Lo que vimos ahora con respecto a lo que captaron las Fuerzas Armadas de México, los militares dando a conocer a Jaime Maussan, uno de los grandes investigadores del tema OVNI en México, su experiencia. El 25 de octubre del año 2012, en plenas erupciones del volcán Popocatépetl, uno de los volcanes emblemáticos de la Ciudad de México, un objeto en forma de cilindro de unos 376 metros de largo entró dentro del cráter del volcán en plena erupción. Televisa estaba con sus cámaras permanentemente monitoreando la actividad del volcán y del otro lado del volcán estaba el Instituto de Vulcanología de México también controlando las erupciones del volcán. Todo el mundo lo vio. Ahora, miren que el objeto tiene forma de cilindro 376 metros de largo entrando dentro del cráter de un volcán activo en plena erupción. Como el tema OVNI no pierde vigencia, el 14 de abril de 1561, en la ciudad alemana de Nuremberg, el mismo lugar donde se producían las grandes concentraciones políticas de Adolfo Hitler, como el Partido Nacional Socialista, o sea, 500 años después, pues el 14 de abril de 1561 la gente vio aparecer en el cielo cantidad de objetos de forma de cilindros, discos, medias lunas, cruces. De los cilindros salía mayor cantidad de discos y como que luchaba en el aire. Algunos estallaban en el cielo y otros estrellaban contra la tierra. La gente creyó en ello las señales del fin del mundo. Al cabo de una hora apareció un gran objeto en forma de punta de lanza, la hoja volante de Nuremberg, que nos hace recordar un poco a las naves del Imperio de la Guerra de las Galaxias, e hizo que los objetos se agruparan y se marcharan en distintas direcciones, dando por finalizada esta Guerra de Galaxias. Agosto del año 2018, Tepoztlán, México. Esto es al sureste de la Ciudad de México. Ahí en Tepoztlán, miren ustedes esos avistamientos OVNI. Esto ocurrió también el mes de agosto, pero en Rosarito, cerca de la frontera con San Diego en los Estados Unidos. Estas naves que aparecieron, miren, encima del mar, encima de la ciudad, justo en la frontera. O sea, hay tanta gente que quiere pasar al lado de los Estados Unidos, hasta los extraterrestres también quieren pasarse al otro lado. Bueno, a fines del 2017, comienzos del 2018, una noticia que impactó y salió en todos los medios de comunicación, y resulta ser de que el ex senador, ex congresista de los Estados Unidos, Harry Wright, demócrata, dio a conocer de que el gobierno norteamericano nunca ha dejado de investigar el tema OVNI. Que se han gastado millones de dólares en la investigación y que existen muchas evidencias, muchas afirmaciones de persecuciones de aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, pues, de OVNIs. Para que vean ustedes cómo el fenómeno OVNI, pues, se ha incrementado a nivel mundial, no ha disminuido. Lo que pasa es que el que los medios de comunicación no le dediquen prensa, eso no quiere decir que el tema no esté vigente. Aquí estoy en una entrevista en la Televisión de México, este es el Cerro de Bernal, la Montaña de Bernal, un lugar turístico de México, y miren el OVNI aquí. O sea, me estaban entrevistando y el OVNI estaba ahí, al parecer también a ellos les interesa el tema. En una salida del año pasado de los grupos nuestros de contacto a nivel de Perú, esto es en el Nevado del Huaytapayana, en la Sierra Central del Perú, muy cerca de Huancayo. Pues nuestros grupos y todos estaban ahí meditando, y miren ustedes la observación de este objeto aquí. Ahí está. Hay más de 167 formas diferentes de objetos que están manifestándose aquí en nuestro mundo. Naves en forma de cilindro, en forma de disco, en forma de esfera, en forma de diamante, en forma de rombo, naves piramidales, algunas rectangulares totalmente antiaerodinámicas, que nos hacen recordar los mitos persas, árabes e hindúes que hablaban de alfombras voladoras. Siempre han estado aquí, desde tiempos inmemoriales. Cuando uno va hacia el sur del Perú, en el desierto, incluso en el norte de Chile, en el desierto de Atacama, se encuentran figuras en el paisaje que recuerdan a estos dioses, o enviar a los dioses que vinieron y prometieron volver algún día. Esta figura, que parece una pista de aterrizaje, está en lo alto de un cerro, tiene 330 metros de largo, tiene 4.000 años de antigüedad, es 2.000 años más antiguo que las famosas líneas de Nazca. Está en la cima de un cerro, cerca de la ciudad de Lima. Esta otra figura tiene 3.000 años de antigüedad, está en el norte del Perú, no en el sur, donde está Nazca y Paracas. Se llama el geoglifo de la Pampa de Chumbenique, en Saña. El hombre lechuza, de 3.000 años de antigüedad, tiene 65 metros de largo por 23 de ancho. Miren ustedes la forma del personaje, aparece también en la cerámica antigua. Ahora, pero miren la forma del ser, y compárenlo con la representación sumeria de los Anunnaki, de los hijos de Anu, los hijos del cielo. Se van a dar cuenta de que hay mucha similitud. Aquí vemos un antiguo sello sumerio, de hace más de 5.000 años, donde se puede ver un Shem o Mu, una especie de nave espacial o avión, en la que vienen estos seres, proyecta un haz de luz y forma un domo luminoso, que nosotros le llamamos cendras, portales dimensionales. En el norte del Perú hay continua referencia a los hombres pájaro, a los seres que vinieron del cielo y que prometieron volver algún día. Se representa con alas, se representa con plumas. Y también existe la leyenda del Morrop. El Morrop es un hombre lagarto, un ser también que viene del cielo y que es un puente de conexión entre el cielo y la tierra. Es un emisario del cielo. Eso quiere decir que no todos los seres de aspecto reptiloide son malintencionados. Hay alrededor de 60 razas diferentes que están llegando a la tierra con las más variadas intenciones. No todo viene con buenas intenciones. Hay de todo en el universo como hay de todo en la tierra. Y no es tan fácil que quienes no vienen con buenas intenciones puedan actuar libremente en nuestro mundo. La tierra está como protegida por una cuarentena planetaria. Hay un grupo de seres que funcionan como guardianes y vigilantes. Y naves como la que se estrelló en Roswell en el año 47 o la que se estrelló en Paihuano, Chile en el año 98 o en la Sierra Nevada Santa Marta en Colombia o en la zona del silencio en México, en Sudáfrica o en Rusia son naves que han sido derribadas por otras extraterrestres de quienes no vienen con buenas intenciones. Pero hay seres de aspecto humanoide, antropomorfo humanoide, cabeza, tronco, extremidades. Seres de 3 metros de altura, de 2 metros y medio, de 2 metros, metro 90, metro 80, metro 70, metro 50, metro 20, de un metro, de 80 centímetros, hasta de 10 centímetros. Hay extraterrestres de 10 centímetros, chiquititos, coleccionables. Y que fácilmente se les ha confundido en el pasado quizá con duendes, con homos, que no quiere decir que no existan esas otras entidades en esos otros planos o dimensiones. También hay seres de aspecto somorfo, seres que parecen reptiles, seres que parecen felinos, que parecen aves, que parecen peces. Hay seres que parecen insectos y otros que son seres de energía, que ya ni corporidad física tienen. Muchas veces, no necesariamente los extraterrestres son como los vemos. ¿Por qué? Porque ellos saben que nosotros juzgamos por las apariencias. Y si vemos a alguien diferente, vamos a pensar que es malo simplemente porque es distinto. Vemos ahí como en la cerámica antigua, o sea, la cerámica de la cultura moche, aparecen representados algunos reyes sacerdotes envueltos en estos cendras o portales dimensionales. Dicho ese paso, para las culturas antiguas, el tiempo en el universo era como una serpiente de dos cabezas. Según los mitos y leyendas de los pueblos antiguos de toda, tanto Mesoamérica, tanto América Central como Norteamérica, como también de Sudamérica, al final de los tiempos, una cabeza terminaría comiéndose a la otra. Como una serpiente de dos cabezas, el tiempo en el universo. Y por eso se repite mucho en la iconografía de los pueblos antiguos, la serpiente de dos cabezas. O sea, dos tiempos, un tiempo real y un tiempo alternativo. 500 años antes de las líneas de Nazca, en la zona justamente de San Javier, Palpa, hay cantidad de figuras en lo alto de los cerros. O sea, realmente es una geometría estupenda. Hace 2.500 años atrás se asemeja mucho a lo que estaban apareciendo actualmente, y que es parte del fenómeno OVNI, el tema de los agroglifos, de los círculos de los campos de cosecha. Que como ustedes saben, empezaron a aparecer primero, o sea, a fines de los años 70, primero en Australia, luego en Inglaterra, y hoy en más de 35 países. Las líneas, pistas y figuras de Nazca, de 2.000 años de antigüedad. Son 600 kilómetros cuadrados de figuras, incluso hay montañas que han sido aplanadas para colocar estas pistas. Da la impresión de que fuera un lugar de aterrizaje. Pero si las naves extraterrestres no tienen tren de aterrizaje, no necesitan un aeropuerto para aterrizar. Aparentemente esto fue diseñado, hecho a propósito, a sabiendas que algún día la humanidad desarrollaría la aeronáutica y la astronáutica. Y cuando fuéramos capaces de ver esto desde el cielo, lo relacionaríamos con un aeropuerto o un astropuerto. ¿Y para qué sirve un aeropuerto? Para un lugar de aterrizaje, de embarque y desembarque. Ahora, los antiguos paracas tenían la costumbre de formarse los cráneos para asemejarse a los dioses del cielo. O sea, no es que estos cráneos sean cráneos de extraterrestres. Son de terrestres que trataron de asemejarse a los dioses del cielo y por eso adquirieron esta forma dólicocéfala. Miren ustedes la apariencia de un antiguo paracas, de un antiguo nazca, hace 2000, 2500 años atrás. Muchachos muy simpáticos. Los mantos de la cultura paracas de hace 2500 años atrás conservan, a pesar de todo el tiempo, pues la coloración. Y miren ustedes este diseño. Da la impresión que fuera alguien suspendido en el aire con su casco espacial flotando en el aire. ¿Ven? Como este astronauta. En las líneas de Nazca encontramos la figura del hombre lechuza o el astronauta saludando al cielo, con un ángulo de inclinación de 45 grados, 49 metros de largo tiene la figura, saludando a los visitantes. Da la impresión realmente que es un astropuerto. Mi padre. En la década de los años 50, mi padre era asesor científico en materia de aeronauta y astronomía de la Fuerza Aérea del Perú. Él en Alemania había sido amigo de Hermann Ober, el profesor de Bernard von Braun, del creador de los Saturno V que llevaron el hombre a la luna. Entonces mi padre, en el Perú, fue el abanderado de la investigación del tema OVNI, con amigos suyos de la Fuerza Aérea. En los primeros programas de la televisión ya estaban hablando del tema. En ese ambiente familiar mis hermanos y yo nacimos y crecimos. Mi padre nos enseñó a pensar, no a creer que esto fuera posible. Que en un universo tan grande, lo raro no es de que pueda haber vida fuera de la Tierra. Lo raro sería que no lo hubiese. Una cuestión de sentido común y lógica. Ahí me encuentro en el radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico. Este radiotelescopio tiene 305 metros de diámetro de plato y casi 10 mil megahertz de potencia. Resulta ser de que, en 1973, mi padre fue invitado a dar una conferencia en una agrupación yoga. Un amigo de mi padre, José Rociano Holder, bajo el pseudónimo Josip Ibrahim, había publicado en 1972 un libro llamado Jovis de Ganímedes, que produjo un revuelo tremendo. Y le pidió a mi padre que prologara el libro. Le hizo un prólogo. Entonces, mucha gente creía que mi papá había escrito el libro, pero no es así. Lo escribió José Rociano Holder, bajo el pseudónimo Josip Ibrahim. Entonces, a raíz de la movida que generó ese libro, pues en el año 73 mi padre se ha invitado a dar una conferencia en una agrupación yoga. Yo había estudiado 11 años con los hermanos maristas. Mi formación era eminentemente católica. Y de pronto, me encontré acompañando a mi padre a esta conferencia con este grupo yoga. Me encontré con un grupo de gente que se dedicaba a temas espirituales, sin hacer de eso una religión. Y me gustó y me enganché con el tema de la jata yoga y la mantra yoga meditación. A la edad de los 17 años, estaba muy inquieto en encontrar la respuesta a esas preguntas que todos nos hacemos alguna vez en la vida. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? La busqué primero en la religión, no le encontré la respuesta. Y traté de buscarlo a través de la yoga, a través de la meditación. Entonces, en el año 74, había cumplido 18 años, salió una noticia en el diario más serio y conservador de Lima. El diario Comercio. Que decía que se había descubierto que el espacio no era un silencio sepulcral, como se creía. Sino que era mucho ruido, mucha bulla. Y que esos mensajes podían ser de civilizaciones avanzadas que podían estar intentando comunicarse con ondas de radio. Entonces, se hablaba del proyecto OSMA. La versión antigua del proyecto CETI, de captación del soñado del espacio a través de los radiotelescopios del Estado de Nuevo México. Mi padre organizó una conferencia sobre el tema. La dio el médico del Hospital de Policía de Lima, miembro de la Sociedad Teosófica, alto grado de la masonería. Un gran parapsicólogo, el doctor Víctor Ñáñez Aguirre. Fui acompañando a mi papá a la conferencia y quedé fascinado con lo que planteó este médico. Ya que decía que de existir extraterrestres, cuyo único mérito hubiese sido haber empezado antes que nosotros. Podría estar llegando a la Tierra no solo con sus naves espaciales. Sino que mentalmente, de forma telepática o astralmente, hasta en sueños, podría estar intentando un contacto con la humanidad. Entonces, yo pensé, si es que existen los extraterrestres, podría ser que ellos me ayuden a encontrar la respuesta de mis preguntas. O sea, a mí no me interesaba tanto los OVNIs o los extraterrestres, sino encontrar las respuestas en preguntas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? Entonces, regreso a la casa, le conté a mi madre y a mi hermana de lo que se había tratado. E intentamos como jugando recibir un mensaje extraterrestre. Aquí estamos, esta es mi mamá, mi mamá era de Grace Falls, Montana, de los Estados Unidos. Ya mi papá, ya mi hermana Rosy, mi hermano Charlie, mi esposa la Marinita, enamorados desde el colegio. Ya mis dos hijas, que ya están grandotas. Ya bueno, el asunto es que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!